Vamos a ver, se agarramos todo Perfecto Cargamos Uy ¿Dónde? 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 ¿Cayó uno? Ya lo vi Me dio, me dio, me dio Toma, 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 perfectísimo Perfectísimo O sea, lo hicimos Bien, vamos a ver que tiene Vamos a agarrarlas Bien, perfecto Perfectísimo Bien, 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 bien Uy Eso fue tan tenso Pensó que me había subido Vamos arriba Ah, aquí arriba Aquí abajo, perdón Había una Bien Esto no lo vi adentrar Vamos a subir Vamos a ver Aquí Recoger Para balas Más balas Bien Aquí no hay nada Puerta Bien Y, oh Habían dicho que esta arma No era muy buena Pero no entiendo por qué Si es un francotirador Pero no tenemos Oh, sí tenemos Mira, sí tenemos Mira, espérame, espérame Vamos a ponerlas Punto rojo Y holográfica Perfectísimo Así cuando apuntemos Ahí está Muy bien Vamos por ráfagas O tiro único No, ráfagas Así les disparamos más Esta mochila es nivel 1 también Sí Ok, vamos aquí abajo Aquí que hay Y... No hay nada Ok, pensé que mi micrófono Estaba en silencio Puede parecer no Vamos a ver Que hay acá En esta casita Aquí tampoco hay nada A ver, espérame, espérame Vamos a ver Bien, vamos Estamos bien Estamos en el mero centro Vamos por acá ¿Qué hay aquí? Un abrigo Un kit Y guantes Perfecto Unos Escucho Es un avión Ok Vamos a la otra casa La que está aquí enfrente Son dos casas Lo que no sé Si él Fue a una Creo que no Creo que no entró ninguna En una partida anterior Encontré un camuflaje Estaba bien interesante Porque me podía Esconder entre los matorrales Y no me veían Luego me pasaban carros Enfrente Y no me veían Estuvo demasiado genial eso Pero bueno Vamos a ver Acá hay aquí A ver si encontramos A uno que tenga Un camuflaje Aquí no hay nada Un standolag Una ballesta Flechas Creo que el tipo Entró aquí Sí Fue el mismo El Chaleco Creo que no tenía No Ok Vamos a ir con esta Porque es automática Por si entra alguien Lo matamos Equipar ¿Qué? Ah, es la pistola Por aquí no va a nadie Vamos a cerrar esta puerta Por si acaso No va a nadie Aunque es malo estar aquí Por lo mismo De que tiene dos entradas Esta también tiene dos entradas Pero es más pequeña La otra no había La otra entrada Así que Esa puerta la dejamos así Vamos a ver si llega Alguien por aquí 5, 4, 3 Vamos a ver Dónde cierra el mapa Ah, no Es cuando llega, ¿verdad? Apenas de llegar Todavía no cierra el mapa Estamos en un buen lugar Estamos En el centro Algo Lejitos del centro Podríamos buscar más cosas No hay algo más cerca Por aquí Tenemos otra casa Acá arriba Vamos a ver ¿Qué hay allá? Está aquí cerca Nos salimos por aquí Vamos No sé si ponerle En disparo único O en ráfaga No sé que sea mejor Ya iremos viendo Pero creo que Uy, no, no, no Es una bodega Las bodegas No les tengo confianza No les tengo confianza No les tengo confianza Las bodegas Esperen, esperen Por aquí no va nadie Y aparte nada más Tengo dos entradas Para esta casa Así que está bien Estamos bien Como estoy solo Tengo que estarme Protegiendo muy Muy bien De cualquier cosa Quedan 53 con vida Lo que no sé Es por dónde Vayan a llegar más En la bodega Supuestamente Creo pensar Bueno Quiero pensar Que hay alguien Y pueda venir Para acá Por aquí no hay nadie No escucho a nadie Más bien Ese lo escuché Porque El que maté Lo escuché Porque Escuché Un paracaídas Tengo disparo único Así que tengo más Posibilidad de matarlo Si es que está A larga distancia Porque si está A corta distancia Debería haber agarrado Es que no tengo Miras por 4 Ni Más altas Escuchen 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 No sé dónde paró Ahí está Ahí está Ya lo vi Vamos a ver por dónde va Cambio a automática Bien Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Vamos a ver Qué tenía Empuñadora Silenciador Vendas Analgésicos Mochila nivel 2 Muy bien Podría ponerla Pero hasta ahorita Me está funcionando Bien esta No sé si esta sea A ver Qué es Dónde está Arma principal Inservible en este mundo Supuestamente No es buena Ahí dice Silenciador Cargador Ok Vamos bien Muy bien Vamos a tomar Un analgésico Aunque no tengo A ver Hay ciertas acciones Mientras Pues no necesitamos Porque vamos bien Ok Ya no falta mucho Para que cierre el punto No falta mucho Para que cierre el punto Vamos muy bien Vamos muy bien No sé En qué vino No veo Creo que vino En una moto Se escuchaba más como moto Tiene un disparo único Espero se esté oyendo Porque le bajé de nivel El micrófono Al hablar No sé si se escuche bien Como antes Es que antes se escuchaba Muy fuerte Esperen Esperen Sí Ay Dios Amo este juego Bien Energética Kit Es el nivel 2 Tenemos muchísimas más armas Bien 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 Esperen Déjenme Pongo las cosas A ver Me voy a tomar una bebida What, what, what Escucho algo, escucho algo Escucho algo, escucho algo Escucho, escucho, escucho Por acá Escucho pasos A ese que entró No lo había escuchado Hasta que abrió la puerta Pero no lo había escuchado No entiendo por qué En serio No entiendo por qué No lo escuché Ok, vamos muy bien En esta partida Vamos muy, muy, muy Bien Que bueno que tenía La El que maté primero Vino para acá Porque Vio que la puerta De allá Estaba abierta Vio que estaba abierta Y al momento De que estaba abierta No confío mucho En esa En esa casa Ok Vamos muy, muy bien Vamos muy bien Llegamos dos bajas Vamos en 41 Ok, escucho algo Escucho algo Por allá Puede venir para acá Déjenme ver El mapa Mientras le voy a poner Esta arma Por si acaso El mapa Uy, creo que va a cerrarse En prisión Tendremos que ir hasta acá Entonces voy a apuntar Para acá Tenemos silenciador Así que no la podemos Jugar desde lejos A disparar un poco Si, los esparos Vienen de allá Ok, ok, ok Espero se estén Escuchando Espero no me venga Alguien más por aquí Vamos bien Estaría perfecto Haber tenido Oh, oh, oh Escucho una moto Escucho una moto No veo nadie Escucho ruidos Estamos muy bien En este lugar Estamos muy muy bien Ubicados Si llegan aquí Y no tienen nada Esperen, esperen No hago nada Voy a tomarme otra bebida Por si acaso Necesito más energía Vamos, vamos, vamos Por acá Llevamos tres muertes ¿No? Por aquí no va nadie Supuestamente Había disparos Hasta el fondo Por ahí Esa montañita Pero no hubo nada Por aquí no hay nadie ¿Soy yo? Ah, no Se ve negro ¿Por qué estoy pasando yo? No sé Oh Vi algo, vi algo Escuché, escuché Pasos Y yo no estaba avanzando Ok Por aquí no hay nadie No hay nada Vamos muy muy bien No me quiero cambiar de lugar Sé que aquí ya es muy peligroso estar Hay muchas ventanas Puede llegar alguien más Más fuerte que yo Puede llegar alguien que sepa Muy bien como jugar este juego Uy, me tengo que mover O bien todo lo que dije Ok, vamos aquí Ya no puedo subir Sube aquí Perfecto Estoy arriba Vamos a ver hasta dónde tengo que ir Uy Hasta milta Uy, aquí No, no puedo salir Espérame por si entra alguien aquí Va a haber bombas Vamos a ver si entra alguien Por si acaso Bueno, hay muchas casas afuera Alrededor de aquí Pero puede entrar alguien aquí Por mi suerte Vamos ¿Nadie? Ok, tenemos un minuto para salir Las bombas Espérame, ¿escucho algo? Las bombas no duran tanto Ok Ok, vamos a poner un punto No sé Aquí Uy, cayó muy cerca Las bombas locochonas Escuché disparos Por acá a la izquierda Podremos ir por el vehículo Que dejó el El tipo Aquí enfrente Quedan 59 segundos Yo diría que hay que salir de aquí Hay que irnos ¿Vámonos? ¿Dónde dejó el vehículo? Creo que se lo llevaron ¿Eh? Porque él Entró aquí Vino con un vehículo No sé que lo haya dejado aquí afuera Creo que No, ese ¿Quién sabe? A lo mejor lo dejó por acá Tengo 20 segundos para irme No Ok, vámonos Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos 10 segundos para llegar A lo mejor ni llegamos Y otra vez muero Fuera del círculo Como siempre Vamos a vigilar por aquí Los disparos estaban Provenientes de allá arriba Llevamos arma fuerte Hubiera agarrado Laca Bueno, no Está bien, está bien Si te sientes cómodo Con un arma No la cambies Eso siempre tiene sentido Si te sientes cómodo Con un arma No la cambies Vamos Ahí viene, ahí viene Se está acercando Voy a tomar una bebida antes Para correr más rápido No pasa nada, no pasa nada Se está acercando más Uh, no llego, eh No llego No llego, no llego, no llego No llego Vamos, 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 vamos Siempre me van a terminar matando El círculo Siempre, siempre Escucho disparos Escucho disparos No es posible La partida anterior Tiene el camuflaje Y me mata el círculo Siempre pasa lo mismo Vamos, sí llego, sí llego, sí llego Sí llego Este círculo no hace mucho daño Mata más el que Cuando llegan a top 10 Ese hace muchísimo más daño Vamos, vamos, vamos No estábamos tan lejos Pero tampoco estamos tan cerca Sí nos va a hacer mucho daño Ahí siento que hay alguien En la torrecita esa Sí, escucho disparos de allá Vamos a irnos así No, no, tengo que llegar Tengo que llegar antes Porque no estoy Dentro del círculo Vamos, 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 vamos Llegamos, nos curamos Y nos volvemos a ir Porque aquí afuera No me siento seguro Aquí de primeros auxilios Después me tomo una vida Energética Vamos Vida energética Analogésicos Analogésicos Y nos vamos Perfecto Vámonos Siento que alguien Me va a matar por aquí Estamos en Top 20 Pero el top 20 No es muy importante Como el top 10 46 segundos Vamos, 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 vamos Al menos top 10 Vamos top 10 Dos top 10 Está bien Estamos por llegar al punto Escucho disparos por acá Hola Ay, perdón Me asusté ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estoy en el círculo Oh, oh, oh No, no lo vi Creo que estaba atrás de mí Ah, el lugar 18, chicos Ay, no me lo creo Sí, estaba justamente atrás de mí Atrás Se hubiera aguantado un poco más No es posible Rayos